Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo y es mi rutina de deporte, ya os dije el domingo anterior que hoy iba a estar y aquí está, dije por mis narices la hago y aquí está Como vais a ver la rutina está dividida como en 5 partes que son cardio, abdominales, piernas, un poco de brazos y otra vez abdominales pero falta estiramientos y porque no lo haya hecho no significa que no sea importante, simplemente que no se viene la técnica para hacer un buen estiramiento entonces pues tampoco quiero enseñaros cosas con las que podéis haceros daño pero bueno, yo más que nada hago los ejercicios básicos para estirar espalda y piernas sobre todo espalda porque la tengo bastante kilicolo y las piernas porque ya os dije en uno de mis objetivos del año que quería conseguir hacer el espagat, que por cierto, lo he conseguido y bueno, sin más que la rutina yo creo que es bastante completa la he hecho con todo cosas, o sea, sin cosas, ¿vale? o sea, yo la he hecho esta grabada en un gimnasio para que quede más pro pero es una rutina para que hagáis en vuestra casa sin necesidad de ninguna máquina, ni TRX, ni step, ni nada solamente en algunas he utilizado una pesa, pero que bueno, eso es más fácil que podéis conseguir o si no, algo de peso, o sea, como puede ser un melón, o sea, cualquier cosa que pese y por eso mismo es una rutina pues para que la podáis hacer en vuestra casa sin necesidad de material más que de una estrella y lo que os he dicho, un poco de peso pero más adelante haré una pues para los que vayáis al gimnasio que lo hagáis con esos materiales porque si haces estos ejercicios en el gimnasio como los hago yo tienes al alcance de tu mano cualquier cosa entonces pues ya os haré una rutina con más cosas pues con el TRX, con step, con el bosu, con más cosas pero bueno, aún así creo que es bastante completa esta rutina así que espero que os guste mucho el vídeo y sobre todo, que os sea muy útil así que dentro vídeo lo más importante siempre antes de cualquier tipo de ejercicio es empezar con un poquito de cardio, movimiento de todo el cuerpo a mí me encanta salir a correr, a nadar, a andar en bici a hacer clases dirigidas en el gimnasio, lo que sea pero siempre antes de empezar con el core moverse, moverse un poco vuestro cuerpo serrano y dicho y hecho, pasamos a la primera ronda de abdominales lo primero que vamos a hacer son 20 repeticiones manteniendo las piernas arriba e ir bajando una por una podéis empezar poco a poco desde menos repeticiones hasta más a medida que vayáis progresando pero bueno lo siguiente es parecido solamente que tendremos las rodillas pues más anguladas intentando tenerlas en 90 grados sé que es difícil pero bueno más o menos por ahí por ahí y este ejercicio sería parecido al otro y es muy bueno hacer 20 y 20 con seguido sin parar y ya pasar al siguiente ejercicio que sería casi lo mismo pero esta vez manteniendo las piernas rectas yo cuando hacía natación pues esto lo llamábamos pies de espalda pero vamos que patalear de toda la vida con el abdomen en tensión pasamos con dos minutos de plancha que es uno de los ejercicios más completos empezamos frontal intentad tener el abdomen duro y el culo también intentad apretarlo lo máximo posible y una vez hechos los 30 primeros segundos frontales pasamos al lado izquierdo y lo mismo intentad mantener eso el abdomen y los glúteos lo más apretado posible y una vez hayáis acabado los 30 segundos lateral volvemos a la plancha frontal como os he dicho antes este ejercicio es súper súper completo porque trabajamos casi todo el cuerpo se activa muchísimo el abdomen y si ya lo combinamos con hacer tanto plancha frontal como lateral mucho mejor es mucho más eficiente ir haciendo cambios que estar ahí un minuto seguido haciendo plancha en posición frontal así que eso yo os recomiendo ir cambiando para el siguiente ejercicio también vamos a empezar en posición plancha y va a consistir en hacer 10 repeticiones subiendo y bajando con los brazos si empezamos con la derecha el siguiente brazo en levantar va a ser el izquierdo y así continuamente alternando el brazo derecho y el brazo izquierdo para de esta manera trabajar ambas partes del abdomen a mí personalmente los ejercicios de abdominal en plancha son los que más me gustan me parece que son súper completos activamos muy bien el abdomen y además se trabaja casi todo el cuerpo y por eso mismo el último ejercicio de abdominales de esta ronda también va a ser en plancha este es el más complicado pero también es súper completo y consiste en ir alternando el brazo derecho con el brazo izquierdo levantándolo hasta llegar a un punto en el que consigamos el equilibrio total y una vez lo hayamos conseguido ya podemos bajar hay muchas veces que es complicado pero intentadlo acabado este bloque de abdominales pasamos con piernas y el ejercicio más sencillo y el básico es arquear la espalda de esta manera e intentad tener el culo bastante apretado y el abdomen en tensión porque de esta manera lo vamos a trabajar muchísimo más y cuanto más activados tengamos los músculos mucho más efectivo va a ser el ejercicio y así le podemos sacar el mayor provecho seguido de este hacemos otras 10 repeticiones levantando la pierna derecha también con todos los músculos por favor activados y una vez hechas las 10 repeticiones con la pierna derecha hacemos exactamente lo mismo con la izquierda levantamos arqueamos la espalda y culo para arriba culo para abajo hasta acabar el ejercicio y como no podía ser menos no nos podíamos olvidar de las sentadillas pero cuidado de cómo las hacemos porque si las hacemos mal nos podemos hacer mucho daño intentad mantener las piernas en un ángulo de 90 grados para eso es mejor que os guiéis con un espejo así e intentad que las rodillas no pasen de la punta de la zapatilla el siguiente ejercicio también es de sentadillas pero esta vez más completas ya que la vamos a combinar con ese saltito después de la flexión de piernas y así como en el anterior ejercicio los pies tenían que estar a la altura de la cadera esta vez los abrimos un poquito más pasamos a tonificar pierna a pierna con esta especie de lancho split o bueno cada uno lo llama como quiera y empezamos apoyando un pie ya sea pues como yo ahí en una máquina lo mismo lo podéis hacer en una silla en cualquier sitio en un step donde sea y la pierna contraria a la que tengáis apoyada tenedla bastante adelante para que así sea mucho más eficaz para este ejercicio si tenéis un step muchísimo mejor para el salto ese en vez de hacerlo hacia arriba acabarlo con una sentadilla en el step son los famosos burpees o soldaditos o como lo queráis llamar es un ejercicio súper completo que si no estáis acostumbrados a hacer deporte el día siguiente os vais a acordar de los burpees pasamos con un ejercicio de pierna abdomen de todo el cuerpo es un ejercicio de HIIT y consiste en ir acercando las rodillas a los codos intentando tocar pero muy muy rápido de ahí viene el nombre de escalador y hacerme caso que si hacéis esto a un buen ritmo os vais a morir pero de verdad pasamos con otro ejercicio de HIIT en el que sí que vamos a necesitar algo de peso y es el típico swing que consiste en hacer una sentadilla y a la vez levantar una mancuerna o una pesa pequeñita y el truco está en levantarla lo más rápido que podamos pero bajar bastante lento y de verdad que este ejercicio también te destroza en toda rutina no nos podemos olvidar de los brazos yo no soy muy fan de tener los brazos tochos o sea no aspiro a ser rafa mora ni nada por el estilo pero un poco tonificados sí que hay que tenerlo sobre todo para evitar la chichilla esta que nos cae por aquí así que bíceps y tríceps imprescindibles a ver pero qué vergüenza de flexiones Marta que no puedo como seáis tan garrulos como yo os recomiendo que metáis rodillas más que nada por si no os queréis romper ninguna parte de vuestro cuerpo dientes incluidos así que eso no es excusa el no tener fuerza en los brazos porque para eso los estamos trabajando para conseguir fuerza así que si no podéis sin rodillas meted rodillas a mí siempre me encanta acabar las rutinas con unos pocos abdominales más y ya sabéis que este ejercicio es de mis favoritos también es muy completo os lo enseñé el verano pasado en otro vídeo y me encanta solo hacen entre 20 y 30 repeticiones y para la siguiente le meto los codos para trabajar más el oblicuo de esta manera y aquí también hago otras 20 repeticiones pero contando una repetición por cada dos piernas o sea derecha e izquierda una repetición derecha e izquierda otra y para este ejercicio también de oblicos vamos a utilizar una mancuerna o cualquier cosa que tengáis de peso también puede ser un balón medicinal o una pesa pequeñita y lo que hay que hacer es mantenerse en tensión arriba e ir alternando derecha e izquierda con la mancuerna este ejercicio también es bastante durillo así que empezad poco a poco y lo que hay que hacer es como flexionarse en el medio y estirarse completamente sin llegar a tocar el suelo es decir las piernas y los brazos tienen que estar casi rozando el suelo pero sin llegar a tocarlo estos dos ejercicios de oblicuos son muy facilitos y los vamos a hacer en dos series de 10 uno a cada lado el primero va a consistir en tocar con el codo la rodilla izquierda como estáis viendo y el siguiente en tocar la punta del pie izquierdo vamos a hacer 10 veces de cada ejercicio con la derecha y 10 y 10 veces con la izquierda tal y como estáis viendo es un ejercicio como os he dicho bastante facilito pero depende mucho de como lo hagamos si va a ser efectivo o no y por fin el último ejercicio de la rutina empezamos en posición de plancha con las manos apoyadas y lo que vamos a hacer es con la rodilla intentar tocarnos el pecho y seguido el codo y así alternando la rodilla 10 veces con cada una y esta ha sido más o menos mi rutina espero que os haya gustado mucho como os he dicho antes que os haya sido útil y nada que para los que estáis con la operación bikini mucho ánimo estoy con vosotras os acompaño el sentimiento y nos vemos muy muy pronto un beso enorme ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!